Tu amor no se compara, tu amor a plenitud Me lleva y me acapara, no sé de su magnitud No sé su longitud, no tengo exactitud Pero mi actitud será de granitud Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande No hay nadie como tú No hay nadie como tú En mi vida nada te va a igualar Nadie como tú Eres rey de mi destino, luz de mi camino La gracia de lo que soy Y no me contamino, todo lo dañino No sé cómo se te voy Cuando todo el cielo se me torna gris Con tu amor le das otro matiz Y hoy puedo ver los celos que reflejan tu grandeza Y tu belleza Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande No hay nadie como tú Nadie como tú En mi vida nada te va a igualar Nadie como tú Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande Sé que es grande, grande Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande No hay nadie como tú Nadie como tú En mi vida nada te va a igualar En mi vida nada te va a igualar Nadie como tú Oh, 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 oh Gracias por ver el video.